En Expodefensa estamos buscando tres cosas particularmente. Primero, la adquisición de nuevo conocimiento, de tecnología, que nos permita aumentar y mejorar nuestra producción. Esto es fundamental porque este campo de las armas, las municiones, la defensa, es un renglón que se mueve permanentemente y que evoluciona de acuerdo a la tecnología y al conocimiento. De manera que estamos buscando nuevas tecnologías para mejorar nuestra producción. Por otro lado, Indumilio está fortaleciendo su capacidad y su vocación exportadora. Y esto es muy importante porque estos nuevos escenarios nos obligan a mirar mercados externos para poder continuar con nuestro crecimiento. Y adicionalmente, estamos buscando socios estratégicos para la producción en el futuro. En el tema de los explosivos, una de las sublíneas de producción y de comercialización es el tema del desminado militar y el desminado humanitario. Indumilio cuenta en este momento con un campo de pruebas técnico y científico para que todas las organizaciones y las unidades militares que se dedican al desminado hagan las pruebas de sus equipos y hagan el entrenamiento de los hombres que están al servicio del desminado. Esto es muy importante porque de esa manera nos vinculamos a este propósito nacional, que es desminar a este país en el menor tiempo posible. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.